Nos encontramos con la Intendenta Betina Romero, Sebastián Cohen de Daya Filial Salta. Hoy un importante acuerdo que tiene que ver con una ciudad más inclusiva. La verdad que sí, una enorme alegría que pudimos firmar este convenio donde nos comprometemos a trabajar entre el municipio y Daya Filial Salta para hacer de Salta una ciudad en donde realmente no haya discriminación ni odio, donde la comunidad judía sepa que estamos predispuestos y a disposición para construir una Salta cada vez más igualitaria, donde no haya discriminación, donde no haya discurso del odio. Y para eso es importante el trabajo operativo, estar en contacto, generar un equipo en ambas instituciones, donde estén en contacto. Realmente la comunidad judía en Salta es muy importante, siempre lo fue. Desde lo cultural, lo artístico, lo profesional, el comercio. Y creemos que es responsabilidad de los gobiernos construir ciudades tolerantes, ciudades donde haya respeto, ciudades donde se promulgue el derecho y el respeto entre todos. Este convenio es eso, en definitiva, es ratificar estos valores, ratificar que este es el camino que tiene Salta, una ciudad respetuosa entre todos. Y donde valoramos y celebramos todas las comunidades. Así que para mí es una enorme alegría firmar esto, gracias a Sebastián y a toda la comunidad, y a comprometernos a seguir trabajando, profundizar este camino de una Salta libre de odios. Gracias. Gracias. Sebastián, un municipio que los apoya. Sí, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias, Betina. Muchas gracias por la firma de este convenio. El discurso del odio socava los valores principales de la dignidad humana, del respeto, de la igualdad, de la tolerancia. Con este convenio nos comprometemos a trabajar mancomunadamente con la municipalidad para erradicar y limpiar todos los mensajes de odio con contenido antisemita y racismo que puede haber en la vía pública actualmente y en el futuro. Y es un paso muy importante y hacia adelante, conjunto también, para trabajar por una sociedad más tolerante, por la inclusión y por el respeto y la educación. Este es un paso adelante en ese sentido, así que muchas gracias. Gracias. Gracias, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.